Bueno, pues nada, más que nada agradecer al Ayuntamiento la oportunidad que le da a la Compañía Sevillana de Zarzuela, que es un proyecto de base social y cultural que tiene sede en Sevilla, aquí muy cerquita. Y bueno, pues decir que he ilusionado, muy ilusionado venir a esta tierra porque la vinculación personal del proyecto con esta ciudad es bastante importante, ya que varios de los miembros de la Compañía Sevillana de Zarzuela son de Almendralejo. De hecho, son varios los protagonistas que actúan y cantan el sábado, que son aquí Pilar Allen, Javier Gómez o Ángel Luis Molina, profesor del Conservatorio de Jaén, profesor de canto del Conservatorio de Jaén. Bueno, pues decir que, bueno, ya les digo que la vinculación es bastante importante. Dentro de tres semanas estrenamos en Sevilla también otra Zarzuela, La Dolorosa, y tenemos como principal protagonista Pilar Allen. Entonces, la situación es bastante bonita. La Zarzuela, la Zarzuela es muy romántica, es una de las grandes zarzuelas del género, el maestro Vives, y bueno, pues entronca mucho con estos acontecimientos, con estos efemérides del romanticismo. Se desarrolla aproximadamente en la época de 1850, 1860, en un sotabanco de la Villa de París, y bueno, pues habla de las penurias, de manera divertida, de las penurias de los bohemios en esa capital francesa, pero bueno, con esa gracia que le estamos dando en este proyecto, porque tenemos que decir que una de las notas distintivas de este proyecto social de la compañía Sevilla de Zarzuela está siendo la juventud. Sí, estamos hablando de que aproximadamente de 45 a 50 jóvenes menores de 30 años están haciendo Zarzuela, y que se troca con los objetivos que se marcó cuando se creó este proyecto hace cuatro años, que es la recuperación del género de la mano de personas jóvenes, o sea, de gente joven, gente que está empujando en el mundo de las artes escénicas, que está ya cantando de manera solista en Madrid. Contamos también con la presencia de Alejandro Rull, que es tenor solista del Teatro de la Zarzuela de Madrid. Contaremos también con la presencia técnica del maquillador del ballet nacional, don Manuel Cortés, y bueno, entre otros grandes de este mundo de las artes escénicas, que está embolcado con el proyecto, que está embolcado con la Zarzuela, y que harán posible que el próximo sábado, día 20, a las 8 y media de la tarde, en este bonito teatro de Carolina Coronado, pues brille la Zarzuela. Yo animo a todo el pueblo de Armendralejo, a toda la comarca, que participen de esta fiesta de la Zarzuela, que pretendemos hacer el sábado por la noche, porque además no solamente será la Zarzuela en sí, sino que luego también tendremos una sorpresa, una pequeña sorpresa que le daremos al público para ya terminar de redondear una noche mágica, una noche de música, una noche de ilusión, y una noche en definitiva de esa zarzuela tan característica que tanto gusta en esta tierra de Extremadura.